¡Para que lo bailen la costa! ¡Para que lo canten la selva! ¡Porque aquí está Javier Delante! ¡Y los vencedores del Perú! ¡Siempre! ¡Caridad! ¡Original! ¡Y ahora vamos a cantar, dice! No tienes por qué llorar Escúchame, por favor Aquí ya me tienes, todavía por ti Jovencita, cariñoso, tan bonita eres tú Toda mi vida, hasta en mis sueños, cuando me muera te amaré Jovencita, cariñoso, tan hermosa eres tú Toda mi vida, hasta en mis sueños, cuando me muera te amaré Jovencita, cariñoso, tan hermosa Qué bonita eres tú Es por eso que te amo Jovencita, cariñoso, tan hermosa No sabes cuánto No sabes Ahí están las mujeres bonitas, hermosas Ahí están las mujeres bonitas, hermosas Y ahora cantamos, dice Aquí ya me tienes, todavía por ti Jovencita, cariñoso, tan bonita eres tú Eres tú Eres tú Toda mi vida, hasta en mis sueños, cuando me muera te amaré Jovencita, cariñoso, tan hermosa Jovencita, cariñoso, tan hermosa eres tú Toda mi vida, hasta en mis sueños, cuando me muera te amaré Ahora ¿Qué dices? René Guamán Jovencita, cariñoso, tan hermosa Qué bonito es el amor ¡Qué bonita! Así es el amor cuando uno ama de verdad ¡Hasta la muerte! Vamos Javier, canta con más sentimiento Acércate Vámonos lejos de aquí Abrázame Yo te haré muy feliz Amor ya me tienes Todo haría por ti Encadenados, apasionados, enamorados Pero estás Yo te quiero, yo te amo, yo te adoro de verdad Encadenados, apasionados, enamorados Quiero estar Linda Y yo te quiero, yo te amo, yo te adoro de verdad No llores de vida No sufras más Tarde o temprano Serás feliz Yo te amaré Yo te amaré Tú me amarás Nadie en la vida no se pararán No llores de vida No sufras más Tarde o temprano Serás feliz Yo te amaré Tú me amarás Nadie en la vida no se pararán Para los grandes amigos que están doblando su cerveza Friberto Reaño Para Dionisia Juan Carlos Reaño ¡Vamos Nasario! ¡Vamos Richard Vazos Lannis! ¡Halcha! ¡Nos vamos por todo el busco! ¡Los amigos de Edminar! ¡Jumbivircas! ¡Garazganchis! Como baila, como goza Y nos vamos a charlo guacho Rita Chupes, Julio Mendoza Nos tomamos un parcito de cerveza Y arriba los brazos Levante la mano, levante el uña Levante los brazos, levante el uña Palmas arriba, ay, ay Los brazos arriba, ay, ay Palmas arriba, ay, ay ¿Dónde está la gente chenera? ¿Dónde está la gente cervecera? La gente que está tomando Para la señora Marcellina Cruz Para toda la familia Cruz Con mucho cariño Salud, buena cerveza, salud, salud En estirar Alex Manuel El fantasma Luis Eduardo Juro ¡Sí! ¡Ahí está la gente maravillosa! La gente que está tomando salud ¡Ahí está! Para la gente maravillosa